Ya me dijeron que tú hablabas de mí, que tanto busca conmigo, hasta me tiene por el piso y no sé por qué. Y la mierda que tú hablabas de mí, te la tendrás que coger, que tú me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo acepto a mi madre, no sé que yo no lo sé, que ya yo dé, no sé por qué me niegas, no sé que tú me prefieres, pero tú sabes la verdad, que te pone contenta, habla lo que quieras, que te manda a tu pagueta, tú tanto guille que pesas, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta, yo soy el que te hacen los truquitos que te gustan, tus amigas me bailan y rápido preguntan. No sé por qué me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo acepto a mi madre, no sé que yo no lo sé, que ya yo dé, no sé por qué me niegas, eso que es como el que quieres, cuando lo acepto a mi madre, no sé por qué me pierdas, que ya yo no sé, que ya yo dé, no sé por qué me niegas, es que tengo una noticia pa' ti, la foto que pillaste voy a ponerla de perfil, pa' que no podés enterer, es que anoche tú estuviste contigo, Quiero darlo de castigo, esa noche vuelvo y sigo Pa' que siéntelo Es que mi gente brincha, me da como te lo bajo Cuando sientes Que te la tosé pa' lo siente como el muro y pa' el carajo Si yo sé que tú no te quieres Cuando lo haces con mi madre No sé que yo no lo sé, que ya yo de ella No sé por qué no me negas Si yo sé que tú no te quieres Cuando lo haces con mi madre No sé que yo no sé, que ya yo de ella Tú sabes Que nosotros no estamos jugando Es mi miedo Papito, nosotros somos los que somos como el verde y cada cara veía ¡Arriba! Te lo bajé Yo no sé, yo no sé... Te lo bajé Pero te lo bajé Tu lo bajé Te lo bajé Y lo bajé Y lo bajé Y lo bajé Y va a la 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 Si yo no sé, que ya dio Pero te lo bajé Tengo un damn